Hola a todos, soy Don PJC y esto es... ¿Qué? ¿Qué es lo que ve? No sé. A un loco. Es un extraño. Ni siquiera sé si puedo confiar en usted. Sea lo que sea. Por Dios, dígamelo. Ahora no, y si... Será mejor que se aleje de mí. Por su bien. Bueno, y esto es The Order 1880 y 10. Usted, busque al general Lafayette y dígale que acude a la biblioteca. Eh, pringaste. Vale, uh. Al general Lafayette para que acude a la biblioteca. Ojo al dato. La conspiración fluye por el mismo corazón del consejo. ¡Qué acusación tan atroz! Me niego a creerlo. Si el canciller me lo permite... ¡No pienso tolerarlo! No quiero oír una palabra más sobre... ¡Estas absurdas conjeturas! En los años que llevo de conocer a su padre, nunca lo había visto tan obstinado. Sus alegatos atacan al mismísimo núcleo del imperio. Temo que no podrá soportar otro golpe tan duro como la pérdida de Mallory. Solo necesita viajar a Blackwall Yard. ¿Con qué pruebas? Fue una devastación total. Un claro incendio provocado, según el inspector Conan Doyle. Parece ser que fue visto un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Conan Doyle. Era ciertamente... ¿Cuál era esa palabra que tanto le gusta al inspector? Ah, sí. Elemental. ¿Qué piensa usted? Yo no voy a opinar. Si lo desea, podría intentar persuadir al canciller de dejar el asunto en manos del consejo. Si verdaderamente hay un traidor entre nosotros, la noticia llegará a los oídos de los conspiradores. Ah. ¿Y qué propone? Cruce los muros de la United India House bajo el amparo de la noche. Si existe alguna información que pueda arrojar luz sobre los sucesos de los últimos días, la encontraremos ahí. ¿Entrar en el cuartel general de la compañía? Fijaos los detalles de... Está cortado con la misma tijera que Mallory. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. El cordoncito que tiene... Necesitaré su ayuda, Alistair. Creo que no sería muy apropiado que el caballero comendador fuera mi espejo. Conoce el terreno. Necesitaré que me guíe por la United India House. Si es cierto que hay una conspiración, su testimonio tendrá un gran peso ante su padre. Muy bien. Correcto. Se la hemos liado. Me imaginaba una respuesta así. ¡Wow! Una pipa. Genial. Pero nosotros dos solos no podremos infiltrarnos en el recinto. Y si lo que dice es cierto, no nos queda mucha gente en quien confiar. Los rebeldes... Lafayette no puedo involucrarlos hasta que tenga más pruebas. Bueno, Lafayette también. ¿Entonces? Pero creo... Quizá conozca a la persona para ayudarnos. Creo que mientras estamos nosotros aquí... No es su hermano, ¿vale? Es un amigo y le dice hermano. Así que bueno. Mientras nosotros estamos aquí, yo creo que Lafayette, que es el... Sacamos a la United India House. No me dejan decir nada, ¿eh? Ahí es donde tenemos que entrar. No se preocupe. He estado planeando nuestra incursión. Acceder al recinto ha sido más complicado de lo que creía, pero aquí estamos. ¿En serio? ¿Capítulo 11 ya? Hermanos de armas. Joder, madre mía. En serio, esto es increíble. Bueno, lo que os quería decir es... Bueno, en 10 minutos de capítulo otra vez. Yo no entiendo esto. Si el siguiente capítulo es corto, intentaré subirlo este mismo día, ¿vale? No prometo nada, pero lo intentaré. Y si me lo ponéis en los comentarios y deis like y demás, pues más me motiva todavía. Así que bueno. Deciros que Lafayette, que es nuestro compañero, ¿no? Pues, o sea, la hermana de este tío con el que estamos hablando ahora mismo, la hermana, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Ingrane, ¿no? Pues le ha dicho a un soldado que Lafayette vaya a la biblioteca. Así que van a hablar entre ellos dos, o eso se la van a montar, pero no lo sé. Así que van a hablar sobre algo y a lo mejor, no sé, provoca algo, ¿no? No lo sé, no lo sé. En fin. Mientras tanto, nosotros estamos aquí en el carruaje con el hermano de Ingrane, que es el gennota este. Así que bueno. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.